Vamos a la película, vamos a llevar a esa bola de ejemplo que es el de la historia, ¿eh? Vamos a comportar a sus pequeñitos, vamos a escuchar, vamos a poner la atención, ¿eh? Va a estar tío o va a estar los últimos años, ¿eh? A ver, un aplauso para yo. Gracias.